Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con mucha alegría que volvemos a encontrarnos, apreciados amigos, por medio de su canal, de su red Nuevo Tiempo, la red de esperanza, estamos en CREED en sus profetas. El programa dedicado a la reflexión, a la búsqueda de respuestas de parte de Dios a través de su palabra y con el complemento del Espíritu de profecía. Para esta tarea siempre nos convocamos junto al Pastor Bruno Razo. Muchas gracias Pastor Eber. Con alegría estamos juntos, sobre todo sabiendo para qué nos juntamos, ¿no? Para meditar en la palabra de Dios, capítulo tras capítulo, auxiliados, apoyados por los comentarios de Elena de Juay, buscando conocer más de Dios y practicar mejor su palabra. Hoy nos detenemos en Primera de Reyes, capítulo 12. Este capítulo, Pastor, es un capítulo triste. ¿Por qué? Como hemos visto ya en el estudio de la Biblia, está retratando la división del pueblo de Israel. El sucesor de Salomón, Roboam, empezó a reinar, pero tomando decisiones equivocadas. Y lastimosamente esto provocó una división al interior del reino de Israel y terminó siendo dos reinos, ¿no? Bueno. Que el plan de Dios siempre era mantenerlos unidos. Claro, claro. Ni bien ascendió al trono, como sabemos, los ancianos le pidieron a Roboam, rebaja los impuestos, oh rey. Pero el rey no accedió. Siempre me pregunté, y tal vez es la pregunta de muchos, ¿qué hubiera sucedido si Roboam hubiera accedido al pedido de los ancianos? Elena de Juay responde esa pregunta y lo hace de esta manera. Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna en la asamblea de Siquén, no razonaron de la causa al efecto. Y así debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada durante el reinado de Salomón estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esta tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por supuesto y su autoridad. ¿Qué le parece? O sea que perdieron una gran oportunidad de acomodar las cosas, de hacer justicia, de ganar también la buena voluntad del pueblo, de ser más justos y más correctos en sus procedimientos. Hubiese sido otra la historia, ¿no? Pero perdieron la oportunidad. Realmente. Y dice que en vez de ello, no razonaron de causa a efecto, ¿no? Que eso siempre Dios quisiera de sus hijos. Si hago esto, seguramente va a producir esto otro. Pero muchos movidos por la emoción del momento o por un sueño de mayor poder, como es el caso de Roboam, finalmente se puso en directo conflicto con el plan original de Dios. No, y dice que revelaron el orgullo que sentían por supuesto y su autoridad. O sea que a veces hay personas que un cargo, una responsabilidad, los hace tener oídos sordos y corazones cerrados a cualquier petición, que puede ser correcta. O sea, ¿y por qué lo vamos a hacer así? Porque lo digo yo, porque yo soy la autoridad, porque así debe ser y porque no escuchamos a nadie. Esas actitudes no fueron buenas y nunca son buenas. Claro. Hubiera sido hermoso, ¿no? Porque da a entender que la administración del gobierno de Roboam hubiera sido muy diferente, muy distinta, una visión remozada, había expectativa para ver qué iba a ser el hijo de Salomón y finalmente en vez de mejorar la cosa la empeoró. Luego vemos que entra en la escena un personaje llamado Jeroboam. Interesante que Dios le había dicho que él iba a gobernar sobre las diez tribus, pero le pidió fidelidad, lo primero. Jeroboam, por un momento, tal vez un corto tiempo, parece que iba a seguir el plan de Dios. De pronto nota que los ciudadanos del Reino del Norte, como no había otro centro de adoración, viajaban hacia Jerusalén y él dijo, aquí esto no me conviene. Les voy a hacer dos, no solo uno, dos centros de adoración. Y colocó un becerro, bueno. Y se habla mucho a futuro del pecado de Jeroboam. ¿Cómo nos amplía Elena White este tema? Elena White lo describe de esta manera en Profetas y Reyes. Al ordenar este cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. Mandó, pues, hacer dos becerros de oro y los colocó en santuarios situados en los centros designados para el culto. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová que dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni la asombrarás. O sea, él quiso hacer una mezcla, ¿no? Quería adorar al Dios invisible, pero a través de un elemento visible que lo representara. Y no era una innovación de él. No, porque eso era ya lo que hacían los que no creían en Dios. Los que hacían directamente de ese intermedio, hacían directamente el Dios, ¿no? Bueno, él quería adorar al verdadero Dios, pero utilizando un intermedio, una estatua, una imagen, una escultura, en este caso un becerro de oro. Que es exactamente lo que los otros que no creían en Dios hacían y que es exactamente lo que Dios dijo que no había que hacer con él. Porque claramente los mandamientos dicen que no hay que hacerse imágenes y que no hay que adorarlas y que no hay que inclinarse frente a ellas. Y te paso, el mandamiento es válido hasta el día de hoy porque los mandamientos de Dios permanecen a través de todos los tiempos. O sea, Dios espera una adoración directa. Pero continúo con Jeroboán. Dice, tan intenso era el deseo que tenía Jeroboán de mantener a las diez tribus alejadas de Jerusalén que no percibió la debilidad fundamental de su plan. Pero su propósito firme de inducir a las tribus septentrionales a interrumpir sus visitas anuales a la Ciudad Santa le impulsó a adoptar la más imprudente de las medidas. Que tal evaluación, ¿no? O sea, en realidad lo que él quería, como mencionabas en la introducción, era evitar que vayan a la Ciudad Santa, ¿no? Que estaba en el otro territorio. Que para intentar resolver eso, esa pasada, esa llegada, arma un plan que no era el plan de Dios. Y en realidad se está poniendo en lugar de Dios, está contradiciendo el mensaje de Dios, está reemplazando la voluntad de Dios y termina reemplazando a Dios por ídolos. Es decir, termina haciendo, y para él es mucho más serio, induciendo al pueblo. No solamente él era algo que estaba haciendo para él, estaba haciendo para que el pueblo haga, por eso es más serio. Termina induciendo al pueblo a adorar, a honrar, a adorar esculturas, imágenes. En otra oportunidad, en otra conversación que hemos tenido, Pastor, recuerdo que mencionó un principio que comenzó ya en la primera rebelión en el cielo, el fin justifica los medios. Parece ser que Jeroboán aprendió muy bien esto, y pensando en un fin bueno, voy a proveer a los hijos de Israel un centro de adoración. Sí, más cercano. Más cercano. Vamos a construir una iglesia más cerca para que no tengan que gastar tanto, viajar tanto, dedicar tanto tiempo en el traslado. Sí. Sí, pero el fin nunca justifica los medios. Claro. Aún las cosas buenas, como es buscar adorar a Dios, tienen que ser hechas con los medios legítimos que Dios estableció. Justamente, hablando de esos medios legítimos, realmente esto nos ayuda a entender que Dios busca una adoración real, una adoración verdadera conforme a sus mandamientos. Amigos, nosotros estamos realmente con un tema importantísimo. Vamos a tener un breve corte, recibimos un mensaje y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros, y dice así. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal. Y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como cada día dedicamos estos últimos instantes de nuestro programa a recibir una invitación personal y también a pedir la bendición de Dios. Yo quería dejarles las palabras del Evangelio que dice ha llegado la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu, en la actitud, en la disposición del corazón, en la alabanza, en la entrega, en la humillación, en el arrepentimiento. Pero también en verdad, es decir, siguiendo la indicación de su palabra, en la forma que Él nos ha pedido. Y en este caso, el mandamiento como todos los otros, es claro. Dios espera no una adoración a través de imágenes, sino una adoración directa a Él, a través de una vida consecuente con su palabra y con lo que Él espera de sus hijos. Dios, ahora vamos a orar. Querido Dios, te pedimos que por favor nos ayudes frente a tantas bendiciones que recibimos de ti. La vida, la salud, la existencia, el propósito para nuestra vida. A adorarte, a reconocerte, a alabarte, servir, amar, obedecer en espíritu y en verdad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido, creed en sus profetas. Nuestro compromiso es encontrarnos nuevamente a través de la señal de nuevo tiempo, aquí, por este medio, el día de mañana. Será hasta entonces. Amén.